Y hoy va a buscarte aquel día De un cielo pardo y oscuro Hablarte de mi última pena Confidente y amiga En mi alma nunca moría Las esperanzas que el tiempo Te hiciera recoger la queja De mi amor en silencio Y hoy va a buscarte aquel día Llevaba un presentimiento Tu novia encontraba la forma De que yo no te diera Sabía que yo te quería Y tú no te daba cuenta Me dolían tus encantamientos Y él siempre te mentía Porque las piedras se atravesaron Pensaron porque callé No quería mirarte herida quizás Yo no pude creer Que tuvieran tenido que partir ¿Dónde está la razón? En secreto murió justo a Dios No hubo tiempo de gritar Me atragando con mi confesión Tanto amor para que Si entregaste tu vida a un doy Juan ¿Dónde está la razón? ¿Dónde estará el verdadero culpable De un destino tan cruel? Yo supe a tanto El vida está entregada Y él se reía de ti Yo no podía ni siquiera decirle Él te va a hacer morir Y ahora que vives en mi pensamiento No puedes comprender Yo no te olvido Te llevo siempre Vives conmigo Aquí en mi mente Vives conmigo Aquí en mi mente Buscamos un líder Pequín Pumasa Mis amistades Yo iba a buscarte aquel día Se oscureció más la tarde El mismo agua se lo deseaba Impedirme el camino Era tan negro el presagio Que fui encontrarte durmiendo El sueño de aquello que esperan Despertar en lo eterno Yo iba a buscarte aquel día Quería desahogar mi pecho Sabiendo que era imposible Cambiar tu sentimiento Ya tu alma no se aguantaba Tantos desprecios y engaños Que quiso volar escondida Y guardar su secreto Porque el tiempo se robó Tu juventud A Dios Que seas lo que aquí no pudiste ser Yo sé que ahora estarás En el cielo cuidándome a andar Más cerquita de mí Sintiendo cada paso que doy Cuando me haces vivir Cuando me haces vivir Que tu espíritu puede escuchar Mis canciones, mi voz Y las penas de mi corazón ¿Dónde estará el verdadero culpable De un destino tan cruel? Yo sufría tanto al mirarte entregada Y él se reía de ti Yo no podía ni siquiera decirte Él te va a hacer morir Y ahora que vives en mi pensamiento Lo puedes comprender Yo no te olvido Te llevo siempre Vives contigo Aquí en mi mente Vives contigo Aquí en mi mente Yo no te olvido